Desde hoy están en vigor los presupuestos de la Diputación para 2019. Estamos hablando de 129 millones de euros que van dirigidos a generar empleo, a promover la economía provincial, a favorecer la obra pública, a mejorar la comercialización de nuestros productos agroalimentarios y también a facilitar la vida a aquellas personas que más lo necesitan. No hemos querido perder ni un solo día, por eso desde el principio de año ya están en funcionamiento y sin duda van a conseguir que esta sea una provincia en la que se mejore la vida de todos los ciudadanos.